bueno quiero hacer este vídeo porque estoy muy contento con lo que les voy a enseñar hoy a las seis que es nuestra primera entrega a los animales que más lo necesitan a los animalitos de una de las asociaciones que los ayuda que se llama pups without borders que ayuda a animalitos en la frontera y en el área de los ángeles que no tienen casa o que son lastimados o que son abandonados entonces llevamos más o menos dos meses con esto del leyes f que es un grupo de gente que nos hemos reunido en twitch para ayudar a los animales entonces estamos en cuno becker tv en twitch hoy a las 6 para que vean los vídeos de lo que logramos ya concretar o sea de las cosas que compramos del wish list de las cosas que necesita este esta asociación pups without borders o que necesita mucho más pero de algunas de las cosas que necesita este que ya compramos y les entregamos ayer ayer mismo entonces hoy a las seis vamos a pasar esos vídeos y les vamos a enseñar lo que hicimos para que vean qué chido estuvo también pasamos por una perrita que se llama martela una pitbull que ya le iban a sacrificar y que bueno este pues digamos que salvamos una vida una vida más entonces estamos también muy contentos con eso pero sobre todo con con lo que ayudamos a pups without borders que es una asociación muy importante y que está empezando que no es tan grande todavía esperamos que crezca mucho entonces hoy a las seis hora de los ángeles los invito en cuno becker tv por twitch o más bien por cuno becker tv en twitch a que nos nos acompañen para que vean todo lo que logramos hacer para el bien de los animalitos cuídense mucho y nos vemos hoy a las seis hora de los ángeles a mi y y y y ¡Suscríbete al canal!